¿Te animas? Yo os preguntaría qué es lo que más os gusta y menos os gusta del colegio y de la escuela. ¿Y qué cambiaréis a cada uno? No, 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 no. ¿Por qué no te quiero aprender un tratamiento del medio? Porque hay que estudiar con todo. ¿Te quieres estudiar con todo? No, todo. Pero muy bonito, ¿no? ¿Te interesa la cabeza, no? ¿No te gusta entender la cabeza? No. Ah, pero te parece muy chulo. ¿Y tú? Bueno, ¿y lo que más? ¿Qué conocías que tienen en el bosque? Lo mejor es gimnasia. ¿Perdón? Gnasia. 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 ¿Y qué cambiáis? ¿Y qué cambiáis? ¿Puedo tirar las horas que no lo tienen todo el medio, no? ¿Ya terminaste o no? ¿No? Pues más... 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 ¿Y qué cambiáis? ¿Y qué cambiáis? ¿Y qué cambiáis? ¿Y tú? ¿Dónde hay? Pues yo quitaría los tres. Tan solo conseguir una invitación en cada clase. Y que tan solo... Y que... 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 Vale, pues... Ahora voy a hacer un pequeño, además, medio cambio de sorpresa. ¿No? Eh... Lo primero que... O sea, aclaré que no vamos a quedar sencillito todavía. Y... Porque viene con esta nueva generación. Como que... Os pido un poquísimo aplauso para nuestros invitados.